No te vayas, te lo pido De esta casa nuestra donde hemos vivido ¿Qué nostalgia te puede llevar Si de la ventana no vemos el mar? Y afuera llora la ciudad tanta soledad Todo cansa, todo pasa Y uno se arrepiente de estar en su casa Y de pronto se asoma un rincón A mirar con lástima su corazón Y afuera llora la ciudad tanta soledad No te vayas, quédate Que ya estamos de vuelta de todo Y esta casa es nuestro modo de ser No te vayas Tantas charlas, tanta vida Tanto anochecer con olor a comida Son una eternidad familiar Que en un solo día no puede cambiar Y afuera llora la ciudad tanta soledad Estos muros, estas puertas No son de mentira Son el alma nuestra Barco quieto, morada interior Que viviendo hicimos igual Que viviendo hicimos igual que el amor Y afuera llora la ciudad tanta soledad No te vayas No te vayas, quédate Que ya estamos de vuelta de todo Y esta casa es nuestro modo de ser No te vayas